Música Saludos, le habla este subrepresentante José Memo González, representante de Arecibo y Atido 1714. En nuestras fases de servicio que se llevan a cabo todos los miércoles, pero en esta ocasión estamos haciendo las martes. Estamos hoy aquí en Ato Viejo, en el sector San Pedro, visitando las áreas aledañas, llevando los servicios de todas las agencias gubernamentales directamente a su casa. Vivienda, familia, educación. Hoy tuvimos la dicha de recibir a la lotería electrónica. En adición también se nos unió el Departamento de Hacienda, a quien le agradezco al secretario Francisco Párez, que trajo las personas que llenan las planillas. Que seguimos enfocados, seguimos para adelante y seguimos trabajando con más ánimo que nunca. Que Dios los cuide, que Dios los proteja y que Dios bendiga el Dito 14 y la Villa del Capitán Correa, Arecibo. Música